El mundo del narcotráfico está en shock. En las últimas semanas han corrido los rumores de que el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación ha partido del plano terrenal. Los rumores del fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes iniciaron después de que se diera a conocer su delicado estado de salud, pero un corrido publicado este fin de semana ha vuelto a poner en duda el bienestar del líder del cejo ANG. El corrido afirma que El Mencho está muerto. ¿Qué han dicho las autoridades? Aquí te ofrecemos todos los detalles. Nacido en Aguililla, Michoacán, el 17 de julio de 1966, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es uno de los pocos narcotraficantes de la vieja guardia que aún está vivo, libre, y que sigue siendo el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. En los últimos años, la salud de El Mencho ha empeorado. En 2019, el periodista Ricardo Ravello publicó el libro El Amo de Jalisco, un gobierno con estructura criminal, en el cual reveló información sobre el deterioro de la salud del señor de los gallos. Ravello tuvo acceso a documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los cuales detallan que El Mencho sufre de una insuficiencia renal que lo obliga a someterse a constantes diálisis para desechar el exceso de líquido en la sangre que no puede expulsar por sí solo. Esta condición le dificulta desplazarse y ocultarse en las montañas de Jalisco y Michoacán. Según un informe de inteligencia del gobierno mexicano, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, habría construido un centro sanitario en el municipio de Villa Purificación, en el estado de Jalisco, con la finalidad de ser por las autoridades. Si bien la enfermedad de El Mencho se conoce desde hace poco, la Administración de Control de Drogas señala que la padece desde hace más tiempo. Se presume que se agudizó en 2022, por lo cual el narcotraficante no le queda mucho tiempo de vida. En febrero de 2022, se difundió en redes sociales un mensaje que afirmaba que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, había muerto. El mensaje indicaba que el deceso de Nemesio Oseguera había sido en un hospital de Guadalajara debido a un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, las autoridades mexicanas negaron esta información y aseguraron que no había pruebas que la respaldaran. Aún así, los rumores no se detuvieron. El 24 de dicho mes, se encontraron varias narcomandas en la colonia El Tecolote, en Colima. Estaban firmados por el cártel independiente de Colima y sugerían la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes. Cabe destacar que en junio de 2020, se difundió la noticia de la muerte del líder del cártel de las cuatro letras. De inmediato, la información llegó a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual desmintió la noticia durante su conferencia matutina en Veracruz. Sus palabras fueron. Se comprobó que fue un rumor, que no sucedió lo que se mencionaba, que había sido detenido este personaje o que había fallecido. Mentiras. No obstante, en el capítulo más reciente, todo apunta a que el rumor se hizo realidad. El primer fin de semana de diciembre, fue lanzado un corrido que ha aumentado la incertidumbre sobre la salud del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, llegando a afirmar que ha fallecido. Se trata de una canción titulada Ya se fue, el cual salió a la luz por el canal de YouTube WRR Records el pasado viernes 8 de diciembre. Interpretado por el cantante Ricardo Lobo, donde se anuncia la presunta muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho. El contenido de la canción, escrita por Jesús Manuel Rodríguez, ha generado un revuelo en las redes sociales, con fragmentos virales que narran la supuesta partida de El Mencho, después de enfrentar diversas batallas y altibajos. Mientras vivió, nunca pudieron tocarlo. Muerte ya no podrá ser. Hoy sus gallos ya no cantan. Están tristes. El señor Mencho se fue. Canta Ricardo Lobo. Asimismo, la letra hace referencia al cártel de las cuatro letras y a El Mencho, del poder que tenía frente al CJNG, de cómo es extrañado por algunos, incluso por sus animales, así como de su forma de ser y de cómo no pudo ser capturado por las autoridades estadounidenses y mexicanas a diferencia de sus enemigos. Por otro lado, en el famoso videoclip de 2 minutos y 31 segundos de duración, se muestran imágenes de El Mencho, algunas de las cuales fueron generadas por inteligencia artificial. El video cuenta con más de 140.000 reproducciones y 2.200 me gustas. También se puede apreciar en varios comentarios cómo las reacciones de los internautas se han dividido. Algunos creen que la noticia es cierta, mientras que otros creen que es falsa. También hay quienes han criticado al cantante de la canción, pues aseguran que no es lo suficientemente conocido como para que le encargaran un tema de esa importancia. Aunque el gobierno mexicano no ha dado declaraciones sobre la veracidad del tema musical, el periodista Ricardo Ravelo cree que su decaimiento de salud coincide con la lucha interna que enfrenta el CJNG por la sucesión de liderazgo. De acuerdo con varios analistas del comportamiento de los cárteles, la ausencia de una figura de liderazgo en el CJNG podría llevar a los grupos que lo conforman a enfrentarse entre sí por el control de la organización. Independientemente de que El Mencho haya fallecido o no, el declive de su salud se suma a la supuesta disputa por el poder dentro de la organización, lo cual plantea incertidumbres sobre el futuro inmediato del cártel de Jalisco Nueva Generación. Incluso, estos eventos son indicadores de un posible cambio en la estructura de liderazgo del CJNG. Asimismo, se ha especulado sobre los posibles sucesores de El Mencho para dirigir el CJNG. Según el periodista Ricardo Ravelo, los principales candidatos son Juan Carlos Valencia González, alias El Zero Three, Jorge Luis Mendoza Cárdenas, alias La Garra, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo. No está claro quién reemplazará a El Mencho como líder del cártel. La decisión podría basarse en una combinación de factores, como la lealtad de los miembros del cártel y la presión del gobierno mexicano. También es necesario esperar las declaraciones oficiales de las autoridades mexicanas que confirmen el deceso de El Mencho. No importa lo que suceda a continuación, tendrá un impacto significativo en México. El CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas del país y su inestabilidad podría conducir a un aumento de violencia y delincuencia. Han surgido varios frentes, cabecillas que buscan el poder. Este desorden ya no es controlado por El Mencho, quien debido a sus presuntos padecimientos parece estar perdiendo el dominio de la organización que él mismo fundó, resalta Ravelo. Hasta el momento, la DEA ofrece una recompensa significativa de hasta 10 millones de dólares para cualquier persona que proporcione información que conduzca a la captura de Nemesio o Ceguera Cervantes. De igual manera, el gobierno mexicano ofrece una recompensa de 30 millones de pesos por la captura de El Mencho. ¿La muerte habrá sido más rápida en agarrar a este líder criminal? ¿O todo esto es solo una distracción para que El Mencho dé el siguiente paso para la expansión de su cártel? Le reitero, soy Mencho. Sal a pelear, abuelo o hijo de tu madre, vato corriente. No eches a la gente pendeja por delante.